Hola y bienvenidos a este video en el cual estaremos viendo un resumen de toda la nueva actualización Cookie Town Square o Cucotown Square parte número 2 Ya que esta actualización llega el día de mañana ya he subido mi reacción al trailer Así que te lo dejo arriba en una pestaña, es un trailer pues bueno, te muestran ahí la habilidad de la nueva galleta Streamping, no, Streamping Cushion, no sé cómo se llama, la chica esa de la moto Y bueno, también el Magic Andy de Crepa Y otra cosa, si alguien quiere saber el horario de mantenimiento solamente tiene que hacer dos cosas Bueno, una solamente, tiene que venirse a la tienda especial y en el momento que vea que esto va a terminar Es porque comienza el mantenimiento, igualmente en el gacha aquí puedes ver las horas que le faltan a este banner Dice 14 días, pero las 12 horas con 11 minutos y 57 segundos, 56, 55, 54 y así Pues al momento que esto acabe será cuando comience el mantenimiento El mantenimiento tendrá una duración solamente creo que de 4 horas o 3 Así que, por ejemplo, en Latinoamérica va a comenzar a las 11 de la noche Va a ser hasta las 12 y a la 1 y a las 2, creo que son 3 horas Así que como a las 2 de la madrugada la actualización ya estaría disponible Es posible que me despierte de madrugada para ver si puedo hacer un directo jugando esa actualización Y si no ya veremos más adelante que se puede hacer Aún así, estén atentos al canal, suscríbanse y activen las notificaciones Otra cosa que me di cuenta hoy, gracias DevSisterPor, es que me han quitado las notas del parche No están las notas del parche, no sé si me las quitaron solo a mí o qué Pero no me aparecen, así que como no me aparecen las notas del parche Pues he hecho unas imágenes, se las voy a poner en pantalla para que ustedes vayan entendiendo cómo va la actualización Así que comencemos de una sola vez con lo primero que dice Evento de la Plaza del Pueblo del Cuco La carrera de tornados puntiagudos de Street Urchin Cookie y Strawberry Crepe La pastelería que tiene, han llegado a Townsburg ¿Alguna vez quisiste atravesar el viento como Street Urchin Cookie? Únete a la carrera Spicky Tornado Hornear tiene que ver con la ciencia Visita la pastelería Strawberry Crepe Cookie para degustar postres elaborados Con medidas precisas y 100% puro amor Ya hemos visto en el trailer que es una especie de pastelería Donde se repite el mismo evento que ya hemos visto en navidades anteriores Ahora pasemos con carrera de tornados puntadas Corre en Spicky Tornado Rey si quieres atravesar el viento como Street Urchin Cookie Completa misiones para cada nivel de dificultad Cada misión tiene requisitos y recompensas claros Y puedes conseguir recompensas Ya que puedes repetir las misiones y al mismo tiempo seguirlas recogiendo Borrar el nivel de dificultad anterior para desbloquear el siguiente Y sigue corriendo más lejos Y básicamente supongo que van pues eso Niveles de dificultad, entre más difícil, mejores recompensas Y simplemente es como unas carreras de Overbreak Esto me disgusta, claro que sí Creo que este evento me lo esperaba de otra forma Pero ni modo, así que vamos a quedarnos con esto Luego pasamos al siguiente evento que es Torta de galletas de crepa fresa Bueno, básicamente es su pastelería Hecho con 100% puro amor Pastel de galleta crepa de fresa La tienda ya está abierta Strawberry Crepe Cookie está abriendo una pastelería En Cookie Town Square para recopilar datos Sobre los ingredientes de la galleta De la galleta, perdón Ayúdalos a decorar Ok, es chistoso que dice Ayúdalos a decorar O sea, literalmente nosotros vamos a hacerle los pasteles Pero dice, ayúdalos a decorar Puedes acceder al minijuego K-Shop a través de la página del evento O el edificio en Town Square Gana monedas de fresas dulces y brillantes Horneando el pastel perfecto para cada galleta Puedes ganar más monedas de fresas dulces y brillantes Al recibir corazones de satisfacción de las galletas Puedes usar la Sweet and Shiny Strawberry Coins Para comprar varios artículos en Strawberry Coins Shop O sea que, bueno, va a ser un evento de pastelería Vamos a tener que hornear Supongo que te van a pedir pues las galletas Por ejemplo, hazme un nuevo chocolate con fresas Con tal cosa Si lo haces correctamente Vas a conseguir mejores monedas Al mismo tiempo esas monedas Las vas a poder canjear por una tienda Que espero yo que te dé cosas buenas No sé, tal vez algún tipo de cristales Toppings Estarían bien la verdad Toppings De estos Los que le podemos poner las distintas galletas No sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué recompensas nos podrían dar? ¿Es un evento que quisieran jugar? Pues bien Va a estar bien para subir algún que otro video Pero no hay gran cosa Pasemos a algo más interesante Y es la llegada de galleta de pillillo de la calle Maravilloso Bueno, básicamente Street Urchin Cookie La traducción dice Galleta de pillillo de la calle Maravillosa Y dice Brum Street Urchin Cookie Ha llegado al reino montando su bicicleta Bueno, su motoneta O su moto Street Urchin Cookie Es una bomber cookie Que utiliza la habilidad Ride or Crumble Les dije Cuando vi el trailer Yo ya sabía que esa galleta Sí o sí tenía que ser bomber Era imposible que no fuera bomber Y bueno, dice Street Urchin Cookie Conduce su motocicleta Hacia sus enemigos Causando daño Infligiendo aturdimiento Y causando daño De explosión adicional Si el objetivo Se ve afectado por quemadura Su porcentaje de crítico Aumenta Y provoca una desventaja De amplificación De daño de tipo quemadura Y fuego a los enemigos ¿Saben algo que no me gusta Un poco de esta habilidad Es que leo que dice Su porcentaje de crítico Aumenta Hubiera estado mejor que diga Aumenta el porcentaje De crítico de aliados Pero bueno Si Street Urchin Cookie O sus aliados Se ven afectados por quemadura Su daño Su daño ataque De tipo fuego aumenta Mientras Street Ok Vamos a tener Vamos a leer un poco La habilidad de esta galleta Sin saber de que Cómo va a ser mañana Desde ya la percibo No me llama tanto la atención O sea la verdad La habilidad se ve medio me Dice que se lanza a los enemigos Una habilidad bastante Bastante parecida A la esta galleta Strawberry O la 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 Berry La que es un común jefe Del capítulo 10 O algo así Inflige aturdimiento Ok Causa daño de explosión adicional Eso está bien Puede ser como un caviar O sea más o menos Si el objetivo se ve afectado Por quemadura Su porcentaje de crítico aumenta Eso es útil Porque pues si puedes Colocarla con alguna otra galleta De fuego Está bien Pero es que en este momento En el meta Casi no se utilizan de fuego Así que Pero si lo juntas a eso Tendrás más crítico El problema es Que hubiera estado perfecto Que dijera Aumente el porcentaje de crítico De la galleta de tipo juego Pero no Aumenta su crítico Y eso ya saben Que es una habilidad Que siempre es mala Cuando solo es para una galleta Provoca una desventaja De amplificación De daño de tipo quemadura Y fuego a los enemigos Esto puede estar bien Más o menos Pero al mismo tiempo Significa que tienes que ponerte Más galletas de tipo juego Y su daño de tipo juego Aumenta Si tus aliados Son quemados Entonces No sé Vinan de esta habilidad Me parece una habilidad Bastante Me No sé Ya veremos en el meta Que tal Me preocupa el meta Porque como digo En este momento Galletas de fuego No hay tantas Que se estén utilizando Pero ya veremos Que tal es esta galleta Y mañana cuando salga Voy a tratar de subirles un test Para que entiendan Cómo funciona Y todo eso Y por último Porque esta actualización Ya sabemos Solamente dura Durar 14 días Es posible Según filtraciones Que la siguiente actualización Después de esta Se venga un capítulo De Beast Jit Se venga un nuevo Ancestral De estos antiguos No sé Está muy interesante Así que mejor voy a ver Este video en mi canal Pero dice Magic Candy Para Strawberry Crepe Y este ya lo vi en el trailer Y me decepcionó Lo dije en el propio trailer Pero no nos quedemos Solo con animación Así que pasemos a ver Qué hace Agregan el Magic Candy De Strawberry Crepe Strawberry Crepe Libera su energía crepa Para alejar a los enemigos Reduciendo su velocidad De movimiento E infligiendo Aturdimiento Reduce su velocidad De movimiento Puede ser interesante Se aplican Damage Resist Y escudos de vida A ellos mismos Y a Ah ok A la propia galleta Y a los dos aliados Con el ataque más alto Se aplican Damage Resist Y escudo de vida Espérenme un segundo Vamos a leer rápido La habilidad de Crepe La habilidad de Crepe Dice Utiliza los brazos gigantes Daño en área Reduce el daño recibido De los dos aliados Con menor vida Será que ahora El Magic Candy Va a funcionar Con la menor vida Resistencia al daño Pero ahora Tendremos agregado Que a la galleta Con mayor ataque Le vas a poner Escudo de vida A My Resist O sea Mata a My Resist Eso si suena bueno A no ser Que cambien esto Que ya no funcione Para los aliados Con menor vida Y solamente sea Para mayor ataque Aún así es útil Aún así es para Proteger a enemigos Para aliados de PS Strawberry Crepe Luego aplica Una mejor adicional De resistencia al daño Proporcional a su reducción De tiempo de reutilización ¿A cuántos aliados? ¿A cuántos aliados? Mientras estar over Ok, ok, ok Vamos a ser sinceros La habilidad Me llama mucho la atención O sea Su Magic Candy Es simple Eso si debo decirlo Siento que No tiene tantas cosas Me hubiera gustado más Lo que les dije Que lanzara waffles Que invocaran un waffle O sea Si me parece Que han arruinado mucho El potencial que tenía La galleta Pero eso no significa Que no se vea útil La verdad El damage resist Ya de por si era bueno Y que ahora Reduzca velocidad de movimiento Que a tus dos aliados Con mayor ataque Le pongas Damage resist Y escudo de vida Puede ser útil Y además Aplica otra resistencia Es que de verdad Se han enfocado En mucha resistencia Al daño Que puede ser buena La galleta Mañana lo sabremos Espero que así sea Y si no Vamos a llorar Entonces chicos Prácticamente eso es todo Lo que trae la televisión No trae nada más Déjenme en los comentarios Que opinan ustedes Muchísimas gracias A cada uno de los miembros Y bueno Suscríbanse al canal No olviden seguirme en Instagram Unirse al Discord De la descripción Y entonces Adiós